El director del Hospital General IMSS Bienestar de Taxco Adolfo Prieto, Juan Vega Arredondo, informó que por las bajas temperaturas de invierno fueron hospitalizados 15 menores de edad con neumonía y algunos recibieron respiración artificial por la gravedad de las complicaciones. Expresó que todo esto es producto de la temporada invernal, cuando las enfermedades respiratorias se incrementan considerablemente. Sí decirte también desafortunadamente durante el mes de diciembre sí tuvimos aproximadamente 15 niños con neumonía y algunos de ellos graves, pacientes que tuvieron que intubarse, ninguno de ellos falleció afortunadamente, todos salieron muy bien, pero sí 3, 4 casos con neumonía grave que ameritó respiración artificial para estos niños. ¿Y esto es por la temporada de frío? Eso es por la temporada de frío, obviamente. Por eso llamó a las personas, principalmente a los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, a que acudan al hospital o a las unidades de salud de IMSS Bienestar a recibir la dosis de vacunación contra la influenza de manera gratuita. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.